Ok amigos, el día de hoy vamos a ver videos que me pase el chat con sus puntos del canal, ok? Así que pues, vamos a ver qué tal están. ¿Es esto lo que creo que es? Oh, Dios mío, si es. Ay, yo también quiero. Amigo, es Spiderman en VR. Nah, qué gota, amigo. Ah, qué... Uh, encima. El Dr. Octopus. No, Dr. Octopus, ¿qué le hicieron? A ver, está Fiola. Ay. No, amigo, le digo. Bonito disfraz, te lo diseñó tu esposo. A ver, la comenta es, amigo. Qué joya, amigo, qué joya. Qué bonito, ¿dónde está mi pingüí? Un mundo está buena. ¿Qué más, Chandía? A ver, Tantilla, no más. Tan buena. ¿Má? Ya estoy lleno, camarada, gracias. ¿Chandía? Ya estás de veras, tío. ¿Cómo habla, Juan? ¿Qué es, Chandía? Bueno, no más, Tantilla. Qué es esto, Juan? ¿Qué es esto? ¿Más, Chandía? Ya me lleno de huevos, así de veras. ¿Chandía? ¡Chandía, ándale, Chima, Chandía! ¡Métele un cachetadón! ¡Más, Chantilla, pues! ¡Ah! ¡No! ¿Má? ¿Má? ¡Mátenme! ¿Qué es esto? Amigo, este video me ha hecho recordar dónde carajo está mi pingüí, huevón. Yo tenía un peluchito de un pingüinito bien bonito, así de tierno como estos. Y ya no está. Ay. Primero mi elmo y ahora mi pingüino también. Ok. No quiero saberlo. Ok. ¡Eh, Michifu! Gracias por el raid, hermano. Un gusto. ¿Cómo estás? Estoy enseñándole a una amiga a jugar. Quiere que le enseñe todo lo que sé. Y he venido a enseñarle tu agitito. ¿Cómo? ¡A la mierda, huevón! ¿Qué puto miedo? ¿Qué? Ya está, ya estuvo. Ay, qué nervioso. Ok. ¡Suelta todo lo que tienes! A ver. Dale, ataca. Como si tuviera esa noticia más. Oye, pero a mí nunca me enseñó a jugar Clash. Ya. ¿Es porque soy hombre? No, no. No, amigo. No. Se le vino. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo, bro? No. No, amigo. No. Se deprimió el otro, bro. Pobrecito, huevón. ¿Qué les pasa, huevón? ¿Qué les pasa, no? Qué mala onda. ¿Por qué chorras, porra? Sé que te encontró engañándome, fue yo. ¿Qué, porra? ¿A qué más rato pones? Pasen, guá. Se me borraron los contactos, güey. ¿No le sabes? A Chile ni le muevas. ¡Me la hacen cuenta! Pinche bola de pobres jodidos. Yo así me compré el chiste y me ando cagando de la risa. ¿Qué es esto? ¡No, chinguen! ¡No viene nada del divorcio del profe en el examen! Está bueno. Un besito de copas. Mañana ni te vas a acordar. ¡Ey! Sí, sí. Pues entre amigos, ¿no? Entre amigos. Para reforzar la confianza, bro. No, sí. De bros. Saliendo del colegio. Los de la mañana. Y sí, güey. Los de la tarde. ¡No! ¡No, amigo! No me la contéis, güey. Oye, no, pues, mira. Nunca he estudiado en la tarde como para saber esto. Pero supongo que sí, güey. Sí me imagino que debe ser algo así, sinceramente. Es una historia. El mío, la tía religiosa. Mi tía religiosa. A ver. Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Nunca quise hacer a su hija llorar. Me disculpo un millón de veces. Lo siento, señora Jackson. Uh, lo digo en serio. Esa canción. Nunca quise hacer a su hija llorar. Me disculpo un millón de veces. ¿Qué? Pero, pero, no, tía religiosa. Eso no es Diosito, es Sus Ángeles. ¡No! ¡Qué cara! ¡Ah! ¡Esta huevada! ¡No! Mis amigas, ¿ya estudiaste para la exposición? Yo. ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Cómo? Así. ¡Achu! No, pues, no, pues, que... ¿Qué? Mujeres en directo. Los panas en directo. ¿Qué le pasa, güey? ¡Ah! ¡Este es el clip, güey, güey! ¡Este es el clip en el que se pone a... ¡Este es el clip en el que se pone a bailar, güey! ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué reacciona igual cuando se molesta? Cuando se asusta, se molesta y cuando se pone feliz. ¡Ha ganado! Y parece que está molesto, güey, güey. ¡Triunfó al amor, verga! ¡A huevo! ¡Triunfó al amor! ¡Triunfó al amor! ¿Se empezaron a besar estos dos? ¿Se empezaron? ¡A huevo! ¡Triunfó al amor! ¡A la mierda! Bueno, triunfó al amor, chat. Triunfó al amor. Muy bien, muy bien. No, qué hermoso, qué hermoso. Recibe daño. Personaje femenino, personaje masculino. Ni cagando, ni cagando suena así, ¿no? Obviamente el U de Minecraft está mejor, ¿no? A ver. ¡Ay, el gatito gritando, me ahogo! ¡No! Ni cagando. Ni cagando. No me lo puedo creer, amigo. Me dio un calambre, me ahogo. No, amigo, no. Increíble. Qué hermosos los gatitos. ¡Ay, ay! Soy el comediante, soy el comediante. Es un buen chiste, es un buen chiste. Así dice, así dice. ¿Ves, ves? ¡Ay, no, no, Will! ¿Te gustó? ¿Te gustó el chiste, Will? ¡No, Will! ¡Guau! ¡No! ¡Will Smith se sacó la mierda de mí! ¿Por qué lo hiciste, Will? ¡Ay, mirad al Will! ¡A la mierda, weón! ¡No! ¡No, Will! ¿Por qué? ¡Yo era tu fan, Will! ¡No!